No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé, yeah, yeah, yeah Él ahora no me odia, ahora quiere una foto Ella ahora no me odia, ahora quiere ver cómo estoy Yo lo único que quiero ver ahora es cómo floto Pa'l que rapea y luego suerte pa'l que nifa Pero suerte siempre tiene el que ser Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya me desespero Y de pensar que yo contigo quiero estar Pará, pará ¿Quién sos? Arturo ¿Arturo? Agachate y conocelo Oh, no hay que ver Ella es una diabla, me, 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 me besa Después no me habla Noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla Me, 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 me besa Después no me habla Noche de seis o días sin palabras Ando perdido por culpa esa diabla Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta nivel toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Chau, no hay que ver